Hola, ¿qué tal amigos de Fluticero? Sí, como ves acá, vamos a hablar de All Mighty y solamente de All Mighty, pero que tiene que ver con un montón de cosas ¿Y qué fue lo que pasó? Es que se acaba de quedar como agente libre Sí, sin manejo, sin manalleo, sin nada Y tú sabes que, pero tú dirás Es que la funda Entertainment recientemente o hace menos de un año lo contrató y yo se unió, sí, pero bueno Luego de dimes y diretes salió la mamá a denunciar que prácticamente estaban abusando de su hijo que se lo llevaban para aquí, se lo llevaban por allá No entiende cómo la funda Entertainment no le metía una pausa a eso, cómo es posible que All Mighty cualquier persona se lo podía llevar ofreciéndole hongo, ofreciéndole verde, ofreciéndole cualquier cosa, grababan y bueno, ya hemos visto bastantes videos, de hecho si los quieres ver, aquí están todos y últimamente también All Mighty ahora habla en lengua y todo lo demás todos los detalles aquí, y lo cierto es que la mamá le mandó ese rafagazo a la funda y la funda que fue lo que dijo, dijo bueno ya lamentablemente nosotros rompimos relaciones completamente con All Mighty, le deseamos la suerte del mundo pero no pudimos controlarlo esperemos en Dios que alguien si pueda pero link en la descripción si quieres ver la verdad de todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!